Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando, lo he intentado Pero sobrio no me da, por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando, lo he intentado Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome amaro por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir, cuando me estés aquí Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, dice Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y ahora, sensual, un movimiento sensual Sexual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene casta brava con este baile Que es una bomba, para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y los hombres lo bailan así Los hombres, así, así Así, así, así Una mano en la cabeza, los hombres Una mano en la cabeza, en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a belear, chicos Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Eso Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba ¡Canto son para arriba! ¡Para arriba! ¡Ajá! ¡Excusebre! ¡Para arriba! ¡Uy! ¡Esto es el baile de Camila! ¡Esto es el ritmo original! ¡Baila vivo depre sin parar! ¡Cuando yo grito Cidi Bandifam! ¡Esto es el baile de Camila! Este es el ritmo, original Baila mi cumbia y desipara Con la casta Brahma, vamos a gozar esto Baila mi cumbia y desipara Ayer me juraste a mí, que era soltera No llegó que tu marido me cambió un problema No llegó que tu marido me cambió un problema Con la mano, con la mano en el pici Con la pompis pa' arriba Con la mano en el pici Con la pompis pa' arriba Con la mano en el pici Con la pompis pa' arriba Con la mano en el bici, con las pompis pa' arriba Con la mano en el bici, con las pompis pa' arriba Con la mano en el bici, con las pompis pa' arriba Con la mano en el bici, con las pompis pa' arriba Que tú sabes cómo viene, dale, con la casta brava ¿Oíste? Que tú sabes cómo viene, con la casta brava A todos y 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 a todos Los reyes del pezón Déjame, déjame, déjame ¿Quién es el mundo? Eso Que tú sabes cómo viene y cómo va Puedes que no te haga falta na', aparentemente na' Dice Hawái de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postea Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea What a Mary Gonson Yo vi pa' ti, yo vi pa' ti Soni, boni, guanala Eso Dale, dale What a Mary Gonson Soni, boni, guanala Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si no quieres pedir Soma de trangón What a Mary Gonson One, 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 guanala Afloja esa cadera, afloja esa cadera Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita, riquita Ahí está La cintura, la cintura, la cadera Vamos Ricardo Marco, Marco Eso Para atrás, para atrás Al otro lado Ahora izquierda Eso Otra vez izquierda Me, 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 me Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me meta y saca Me meta y saca Se apunta la tota se apunta la flaca Se apunta la negra se apunta la blanca Te apunta la tonta, te apunta la blanca Te apunta la blanca Punta, punta Eso mismo, muchísimo Con ganas, punto, basura Méteme Meteme Saque y méteme Meteme Meteme De carter, lo máximo Meteme Meteme Meta y saca Saque Los Metemos Sí Saque Vamos Eso es Así, así Lanza Ahí está Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, 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 yo quiero más fiesta Fiesta, 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 f Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Porque la fiesta ya empezó, y el ritmo punta bailaré Porque la fiesta ya empezó, y el ritmo punta bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Que se escuchen las palmas del mundo Seguimos bailando, seguimos, seguimos La última, la última, vamos ¡Vuelva! 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 Bobine, mamobine, bobine, mamobine, bobine, mamobine, bobine, mamobine Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, que sube la bolita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Y yo tengo una volita que me sube y me baja Móvil Ema, móvil Móvil Ema, móvil Móvil Ema, móvil Móvil Ema, móvil ¡Un criitos! CC por Antarctica Films Argentina